Alex Medina Empecé a preguntar y ya me dijeron que ahora se habían trasladado a jugar fútbol en San Juan Grande, una canchita de fútbol rápido, con mallas perimetrales, ¿no? Y empecé a jugar fútbol, ya grande empecé a tener esa curiosidad por jugar fútbol, siempre me había gustado, pero yo consideraba que no era bueno jugando fútbol y no lo practicaba. De pronto empecé a practicarlo en San Juan Grande y me gustó mucho, ya tenía yo varios amigos por allá y pues un día llegué a jugar la reta, como decimos, la reta de fútbol, ahí en San Juan Grande. Y me dicen, oye, hoy casi no vino nadie porque está en el cumpleaños de Alex. ¿Quién es Alex? Es un cuate ahí que es muy popular con la banda, con la gente. Este, es su cumpleaños y pues todas las bandas, todos los muchachos se fueron allá a jugar, bueno, a su cumpleaños, ¿no? Jugar a su cumpleaños, a festejarlo, ¿no? Porque pues él es buena onda, buena gente. Y yo, ¿quién será Alex, no? Conozco. Pues bueno, te da la oportunidad de conocer a Alex posteriormente y pues hay ese match que hace uno, ¿no? Con personas, cuando tú las conoces y sientes esa transparencia, esa calidez humana y ves que realmente es una persona real, en el sentido que no es un personaje creado, como muchas veces pasa, sino que es una persona real, transparente, cálida y hicimos click. Y nos volvimos amigos. Y así como me llevaba con todos los que yo podía llevarme en San Juan, me hice muy amigo de Alex. Nos llevamos muy bien, tuve la oportunidad de llevarme muy bien con él, de conocer a su familia, de ir a su casa, platicar, comer. Él le iba al Barcelona, yo al Real Madrid, de apostar, de jugar. Fuimos varias veces al cine a ver en Star Wars. Si era súper fan de Star Wars, cuando se reestrenó el capítulo 1, La amenaza fantasma en 3D, fuimos a verla. Y la parte favorita de Alex, de esa película, es cuando hacen la carrera de Potts. Y mi parte favorita de esa película es cuando es la batalla contra Darth Maul y terminan matando a Qui-Gon Jinn. Todo un geek, todos traumados con este tipo de cosas. Teníamos mucho en común. Aunque él era mucho menor que yo de edad, teníamos mucho en común. Nos llevábamos a todo dar. Íbamos a varios lados juntos, comidas, salidas, teníamos bastantes amigos en común. Y todo estaba bien padre. Es muy padre cuando conoces a alguien con el que te sientes cómodo. Que además, pues, muchas cosas tienes en común. Y estaba padre, ¿no? Ir a jugar fútbol. Me acuerdo que entramos a un torneito de fútbol rápido. Estaba muy padre. La verdad, yo me divertía muchísimo. Apostábamos cuando jugaba el Barcelona. Me ganó una camisa apostando. Tuve que ir a comprar su camisa del Barcelona. Recuerdo que soy malísimo para el tema de las tallas. Y él, pues, le compré una camisa del Barcelona porque él se lo había ganado en la apuesta. No le vino, fuimos a cambiarla y luego quedó todo bien. La verdad es que fue una amistad muy bonita. Muy padre. El tiempo fue pasando. Dejé de ir a la canchita a jugar fútbol por temas laborales. Y ellos, pues, crecieron y entraron a la carrera, a la universidad. Me dio mucho gusto saber cuando él empezó a estudiar para ser chef. Un esfuerzo tremendo que hacía este joven. A pesar de tener muchas cosas en contra, tú veías cómo se esforzaba grandemente. Por eso cada vez que podía echar la mano, echaba la mano. Porque ves que es una persona que valora el esfuerzo. Obviamente nos fuimos separando por temas laborales y temas de la escuela. Luego ya cuando un día le pregunté, oye, ¿cuándo te vas a titular y todo eso de chef? Ya me titulé. Ya terminé la carrera. Ya estoy trabajando. Muchísimo gusto. Siempre es importante, creo, mantener esa relación. Y Alex era una persona con la que podíamos estar alejados. Y sin hablarnos bastante tiempo, pero en el momento que uno necesitaba del otro, ahí estábamos. Tanto él para mí y yo para él. Y cualquier consejo. Era una persona muy sabia, muy madura, a pesar de su edad, ¿no? Yo a veces le pedía consejo, me aconsejaba. Él a veces... ¿Cómo puedes explicar cuando alguien es muy maduro a la edad que tiene a la corte de Adón? Y te das cuenta que realmente te puede ayudar su amistad. Y ese es el valor. Nuestra amistad fue tremenda. Tuvimos muchísimas aventuras, como ya les había dicho. Recuerdo que una vez, cuando estaba en la escuela todavía, creo que en la prepa, antes de que entraran a la carrera. Y yo estaba trabajando para Comisión Federal de Electricidad. Y tenía yo un día libre, no sé. Y ellos salían temprano de la escuela. Y armamos todo un show. Porque además, en la misma escuela que él estaba, había varios amigos que iban a jugar a fútbol. Y armamos un show para ir a buscarlo con la camioneta. Así como que es un guardaespaldas, ¿no? Y llegué con la prefecta, así con mis lentes, así bien guardaespaldas. Y vine a buscar a Alex Medina, porque lo voy a llevar a su casa y la camioneta está ahí, ¿no? Y todo como guardaespaldas y sale Alex, así como, ah, me vieron a buscar, ¿qué no sé? Estuvo padre, estuvo padrísimo esa beso, esa aventura. Y así, muchísimas más. Y parte, yo creo que importante, como les decía, de la amistad, fue que podríamos estar separados cuando el tiempo nos fue separando por diferentes actividades. Pero sabes que ahí está, sabes que cuentas con esa persona en cualquier momento. Y eso era vital para nosotros, saber que contamos. Y de vez en cuando yo recibí un mensaje de él y, ¿cómo estás? Y yo le mandé, procuraba mandar mensajes igual, ¿cómo estás? Es muy importante. Recuerdo bien que estaba yo trabajando en Humun. Cuando recibí una de las peores llamadas que uno puede recibir, me habló temprano, me acuerdo, esa semana fue muy impactante para mí, porque la primera noticia, me acuerdo, fue que había fallecido un maestro que me dio clases en el tecnológico, que había sido una persona muy querida, muy apreciada. O sea, era un maestro de esos que ya no hay, ¿no? Y que había fallecido. Fue muy triste la noticia saberlo. Y esa misma semana, temprano, me acuerdo que me habló Alex y me dio la noticia que le habían detectado una enfermedad. Es durísimo, ¿no? Pero, pues, como amigo, tienes que tener ese valor de decir, no te preocupes, vamos a echarle ganas, ¿en qué te puedo apoyar? Y en ese momento, una de las cosas que sí me arrepiento hasta hoy, es haber priorizado el trabajo que las personas. Y creo que cometemos ese error normalmente porque pensamos que, o sea, no pensamos en la muerte nunca. Y si lo hacemos, pues es cuando alguien muere. Y normalmente ahí, pues, piensas en la muerte, ¿no? Pues normalmente no pensamos qué tan cerca estamos de la muerte, ¿no? Y ese día, pensé en eso. En ese momento hablé con el que era mi jefe y le dije, tengo que ir a ver a mi amigo. Voy a ir a ver a mi amigo. Y, pues, puse un poco esa ida por, pues, por trabajar. Por pensar que el trabajo era muchísimo más importante que eso. Bueno, me acuerdo que estando en Acanqué, estaba yo muy golpeado por esa situación. Y hablar por teléfono con él era durísimo porque sabes lo que tiene. Y, pues, entonces hice algo que ahorita, que yo no sabía que era bueno para hacer eso, pero, pues, ahorita me doy cuenta que sí, ¿no? Le grabé un video. Me acuerdo que me grabé un video como un videoblog, estando en la casa donde vivía en Acanqué. Muy emotivo. Y me acuerdo que en ese video me dieron ganas de llorar, pero acordé y luego volví a grabar. Porque no quería romperme, quebrarme frente a él. Lo que quería era impulsarlo. Y di todo lo que tenía para darle muchísimos ánimos a mi amigo Alex. Recibió el video, me acuerdo, me contestó. Le estaba echando muchísimas ganas. Tanto así, que en diciembre pudo salir para estar con su familia, creo que un día, dos días. Y fue una fecha muy importante. Porque pudo hacerlo. Y para ese momento yo todavía no había visto a Alex, más que por videollamada o llamada. Cuando me decidí ir a verlo, tal vez por miedo, por saber lo que está pasando, fui a verlo al hospital. Todavía no empezaba la pandemia. Fui a verlo al hospital. Me acuerdo que subí donde él estaba. Entré a la cama y lo vi. Hola Alex, ¿cómo estás? Pues cómo más voy a estar. Platiqué con él un ratote. Lo ayudé porque tenía que ir a cambiarse, bañarse. ¿Saben qué difícil es para un servidor entrar a un hospital? Es una de las cosas que más detesto en la vida. Ir a un hospital. No por miedo a las inyecciones. Por miedo. A no poder ayudar a tanta gente que uno ve ahí. Es desolador a veces. Ir a un hospital, sobre todo a los hospitales públicos. Y ver a la gente esperando a sus familiares. Esperando una noticia. Sentados en el piso. Durmiendo en el piso. Comiendo en el piso. No teniendo donde ir. Complicadísimo. Es lo que no me gusta. Lo detesto. Pero este día que estuve ahí con Alex fue diferente. Y le dije, Alex, vine a visitarte, pero tengo el tiempo contado. Porque después de verte a ti, tengo que ir a hablar con un amigo. Y me dice Alex, no, sí, está bien. Platicamos como siempre, platicamos. Nos echamos ánimos entre los dos. Me acuerdo que él estaba muy preocupado por el tema de la escuela. De su trabajo, de cómo estaba consiguiendo dinero. Estaba echándole muchísimas ganas. De cómo él, a pesar de la enfermedad que estaba padeciendo, sacaba una parte positiva. Eso es lo que admiro. Y él me dijo que para él había sido muy especial la enfermedad que le había tocado. Porque eso hizo que parte de su familia se uniera. Uniera como no había pasado antes, tal vez, ¿no? Y cuando me lo platicó, te das cuenta que Dios tiene un propósito para las personas, ¿no? Y a veces lo que puede ser una maldición para unos, o algo muy tremendo o difícil, termina siendo un mensaje para quien lo sabe agarrar, para quien lo sabe captar. Sobre todo para la familia cercana. Y Alex logró eso, aún estando en esa situación. Pero lo hizo por medio de Dios. Como una herramienta del Espíritu Santo, de Dios, en lo que tú quieras creer. Como una herramienta de Dios, Alex seguía creyendo y teniendo fe que lo que estaba sucediendo era por algo muy importante. Alex creía eso y tenía mucha fe en eso. Platicamos, me mostró su Game Boy que había comprado. Cómo se llevaba tan bien con las enfermedades que lo atendían. Y cuando llegó el momento indicado, le dije, Alex, te quiero mucho, te aprecio mucho. Me dio muchísimo gusto estar contigo, pero tengo que ir a hablar con un amigo. Te voy a volver a ver, ¿eh? Date pendiente y vamos a estar comunicados. Alex. Me despedí de él. En su mochilita le puse un recuerdo. Y le dije, no lo veas, después lo ves. Espérate que yo me vaya. Y me fui. Fue la última vez que vi a Alex. Cuando salí del hospital, cerquita del hospital, está la iglesia donde yo asistía desde que soy, desde que tengo memoria, ¿no? Iglesia primero de mayo, de la iglesia 27 del séptimo día, donde crecí y donde aprendí. Y mi cita con el amigo era ahí. Le dije, Alex, voy a ir a hablar con un amigo. Voy a ir a orar por ti en la iglesia. Para ese entonces yo ya tenía muchos años sin asistir. Pero fue muy gratificante poder llegar y de verdad que me llena el corazón de alegría poder comentar que me topé en la iglesia con gente maravillosa hasta el día de hoy. Como la hermana bebé, como mamatota que igual hace poco falleció y mucha gente que de verdad aprecio y sé que me aprecian. Llegué, me arrodillé y oré. Oré como hace tiempo no lo hacía. Pidiendo por Alex. Para que se cumpliera lo que Dios quisiera. Es muy difícil a veces entender los caminos que Dios nos pone, ¿no? Pero creo firmemente, siempre he pensado que por algo suceden las cosas y los caminos a veces no los entendemos y nos ponemos, renegamos. Pero no importa. Comentemos errores siempre. Y lo importante al final es captar esa idea, captar esa sintonía que Dios nos está mandando de alguna manera. Les decía que después de orar ya me fui a mi casa. Y fue la última vez que vi a Alex. Le agradezco mucho a los amigos que estuvieron pendientes. No solo de Alex, también de mí, porque yo estaba lejos en común. Lejos, entre comillas. No recuerdo la fecha, ni la quiero recordar. No porque sea doloroso, sino porque deja de ser importante para mí la fecha. O sea, sino lo que es importante es lo que marcó en mi vida, la vida de Alex. Una noche me hablan, Esteban. Te mando un fuerte abrazo, Esteban. Te agradezco de todo corazón. Esa llamada. Si recibir la llamada de que está enfermo fue muy complicado, por el tipo de enfermedad. Recibir la llamada de que falleció. Era, no recuerdo ni la hora previa de la noche. Estaba acostado durmiendo. Recibir la llamada. Alex falleció. Lo tomé como es. Con madurez. Me volví a dormir. No pude ni ir al velorio. Porque había empezado la pandemia. Y todo se había complicado. Pero. Siempre voy a recordar las palabras de Alex. Para diferentes situaciones. Porque fue una persona muy alegre. Y eso. Es lo que a mí me da alegría. Al pensar en que ya no está con nosotros. Sí se extrañan muchísimo. Pero esa alegría de vivir. Que tenía Alex. Es lo que te llena el corazón. Y yo creo que entonces. Las personas solo. Las personas solo mueren cuando las olvidamos. Y la vida de Alex. Entonces. Se vuelve un legado para quienes lo conocimos. Y somos capaces de replicar lo que él quería hacer. De su vida. Y eso fue. Haber conocido a Alex. Tomar estas experiencias. Que hasta el día de hoy. Cuando veo. Algo que me recuerda a Alex. Me acuerdo. Alex me decía esto. Me decía lo otro. Hace esto. Lo otro. Alégrate. Eso es para mí. La amistad que Alex. Sembró. Duro. ¿No? Pero. Ahí está. Alex. Un saludo para toda su familia. Esta. Esta historia es con mucho respeto. Saben que los aprecio muchísimo. Y pues. Lo importante. Para mí. Es el legado que Alex. Plantó. En los corazones de la gente que lo quiso captar. Ahí Dios. Fue quien logró para. Mandar ese mensaje. Duro. Pero un mensaje. Derecho al corazón. Y. Derecho al corazón. Derecho al corazón. Derecho al corazón. Derecho al corazón. Gracias por ver el video